Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Quién? 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 Dime quién Dime quién Quiere abrir su corazón Dime quién Sentirlo por dentro Dime quién Abrirme los ojos Dime quién Saber que estoy despierto Dime quién Dime quién, dime quién, dime quién Dime quién Dime quién, dime quién, dime quién Dime quién ¿Quién? 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 Arriba los ojos Música Amén Música La Liga Candida 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver la pareja como baja ¡Saltando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Para saber que somos en verdad ¡libres! Tenemos que abrir los ojos Si ponesa el sistema económico Tu dinero se peor, El banco se cerró Hazte consciente de cómo funciona el sistema económico El banco se cerró 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 Dentro de la posibilidad cierta, dentro de la luz que todo despierta Abrimos la puerta de este corazón que revienta Dentro de la necesidad, de cambiar, cambiar el mundo Hiciste la posibilidad, de romper la frontera Desde el amor, hacia el amor, desde el amor, hacia el amor Hacia el amor, desde el amor, hacia el amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Agours! ¡Gracias! 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 Que pisa La sangre negra Vida la tierra Por su ignorante arrogancia Porque un rey en tu veneno morcado Hay desde su periodo Con el hermano Arau Quereo Luego con él Quereo Ambos sufriendo Quereo De sus hijos sufrí, quiereos Hoy su memoria es un quiero 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 Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero 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 Hoy su memoria Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero 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 Hoy su Hoy su memoria es un quiero Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero Hoy su memoria es un quiero Hoy su memoria Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero Hoy su memoria Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero 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 Hoy su memoria Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero Hoy su memoria 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 es un quiero Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero Hoy su memoria Hoy su memoria Hoy su memoria es un quiero Hoy su memoria